¿Qué te pasa con los zapatos? Voy a lavar puente ¿Qué te pasa con los zapatos? ¿Qué te pasa con los zapatos? ¿Qué te pasa con los zapatos? A ver si tiene que verla ¿Qué te pasa con los zapatos? ¿Cuál está el día de luego poniendo? ¿Qué p***? ¿Qué te pasa con los zapatos? ¿Qué es lo que te pasa con los zapatos? ¿Qué te pasa con los zapatos? ¿No? en esta ocasión, siempre me han hecho un poco de acuerdo con el guión. Y, por ejemplo, tengo un poco de acuerdo con el guión, pero me han dado a mi respuesta a mi, pero yo tengo que ver con los clientes que están haciendo. y 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